Hoy miércoles y hasta las 9 de la noche en el aniversario surtifamiliar, 50% de descuento en frutas y verduras con tu tarjeta surtifamiliar Escocia Banco Patria o 30% de descuento con otro medio de pago. En Coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Llegó el avenazo millonario Alpina. Compra tu vaso y busca la doble etapa ganadora o encuentra la tarjeta premiada dentro de la bolsa multiempaque. Podrás ganar tarjetas de débito de hasta un millón de pesos. Avena Alpina, autoriza con juego. Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta el noticiero 90 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos a nuestra gran audiencia en todo el suroccidente colombiano y le damos la bienvenida al noticiero 90 minutos a los televidentes de nuestro canal regional telepacífico y a todos los que nos siguen por nuestro ecosistema digital en Facebook, Twitter, YouTube, Wowplay y desde nuestro portal web www.90minutos.com. Lorena, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Otto, y muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga si estaría de acuerdo con aumentar el horario de la rumba hasta las 4 de la mañana en bares y discotecas del área metropolitana de Cali. Use la etiqueta Opino90 porque su opinión nos importa. Ahora los dejamos con los titulares del día. Bienvenidos. Restaurantes, moteles y discotecas del área metropolitana de Cali nuevamente están en la mira de las autoridades. Propone que se unifiquen sus medidas de control y bioseguridad. Arranca la construcción de la troncal oriental del Mío. Prepárese con mucha paciencia porque habrán cierres y desvíos. Autoridades caleñas se preparan para la llegada de la marcha indígena que viene del Cauca. Habrá protocolos especiales en su recorrido y estadía en la ciudad. El viceministro de Educación Superior Luis Fernando Pérez destaca trabajos realizados por universidades de la región para sobreponerse a las dificultades derivadas de la pandemia del COVID-19. Y en deportes, la Selección Valle Infantil de Fútbol volvió a entrenamientos para afrontar la segunda fase del zonal nacional en Bogotá. 90 minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Iniciamos con las noticias. Bienvenidos. Municipios que conforman el área metropolitana de Cali deben unificar medidas de bioseguridad en restaurantes, moteles y discotecas para evitar la propagación del COVID-19. La propuesta OTO, además de darle un orden al entretenimiento nocturno, también tiene la intención de evitar un nuevo cierre de este sector de la economía. Carlos Aponte, buenas tardes. Cuéntenos qué dicen las autoridades sobre esta situación. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, debido a los brotes de indisciplina que se han presentado en los últimos días en moteles, restaurantes y discotecas, no solamente de Cali, sino del área metropolitana, las autoridades están buscando unificar un plan de contingencia para evitar que se sigan presentando estas situaciones en estos lugares. Esto con el fin de evitar la propagación del COVID-19. Ahora, por el tema de los moteles, pero también por el tema de la rumba, hemos venido hablando de que debe haber un horario unificado de la rumba en toda la zona, porque lo que pasa en Cali impacta a los municipios vecinos, dígase Jamundí, Candelaria, Palmira, Yumbo, y lo que hagan estos municipios, desde luego, impacta a la ciudad de Cali en lo que tiene que ver con la seguridad y la convivencia. Mientras tanto, desde Asobares están pidiendo que se extienda el horario de los establecimientos nocturnos y de la rumba, ya que aún no han conseguido mantener un equilibrio entre los gastos de operación y las ganancias, situación que preocupa mucho a este gremio. Estamos solicitándole desde la semana pasada al señor alcalde de Cali que nos amplíe el horario como estaba habitualmente antes de la pandemia, a las cuatro de la mañana, para que la gente pueda salir más graneada, más mesurada. Ya los arrendamientos nos están cobrando el 100% de los canon. Esperamos que de pronto con esta medida de ampliación del horario podamos ya llegar a este punto de equilibrio y podamos empezar a pagar todas esas deudas que llevábamos acumuladas por seis meses. También señalaron desde Asobares que es muy importante que los dueños de los establecimientos nocturnos hagan cumplir estrictamente las medidas de bioseguridad, esto con el fin de evitar un nuevo cierre de este sector de la economía. Pues mire, la unificación de la rumba es uno de los objetivos de esta mesa conformada por los secretarios de Seguridad y Justicia del área metropolitana, es decir, Cali, Candelaria, Yumbo, Palmira y Jamundí. Yo me despido entonces desde el sur de Cali, sigan ustedes conectados con más información porque 90 Minutos es el noticiero regional más visto en Colombia. Gracias Carlos por la información y mire, a partir de mañana comienza la construcción de la troncal oriental del Mío, lo que implicará cierres viales en la calle 70. Caterina Estacio, buenas tardes, adelante usted tiene todos los detalles. Buenas tardes, pues las obras de la troncal oriental del Mío comprenden tres tramos, a partir de mañana comenzará la construcción del tramo 1, por lo que se van a realizar varios cierres viales que impactarán la movilidad en esta zona de la ciudad. El tramo 1, que comprende entre la terminal de Menga y de Calipso, tendrá una intervención de 8.8 kilómetros de carril solo bus. El cierre de la avenida Simón Bolívar se realizará en la calzada principal oriental, desde la carrera 24A hasta la 28D. Asimismo, la calzada principal occidental no tendrá flujo vehicular entre las carreras 26 a la 28D. Que utilicen las siguientes vías alternas, la carrera primera, la carrera octava, las avenidas segunda, tercera, cuarta y sexta norte. Y para las personas que vienen desde el sur de Cali hacia el norte y el nororiente de la ciudad, les recomendamos utilizar la calle quinta, la autopista suroriental y la calle 25. Estos cierres le darán paso a las obras de la troncal oriental, que comprende en el primer tramo la construcción de 16 estaciones de parada, la adecuación de un carril para el uso exclusivo de los vehículos del sistema y la ampliación de la vía en la zona alrededor de las estaciones. Son aproximadamente 8.8 kilómetros. Arrancamos en un primer tramo de 1.600 metros, que va desde la carrera 28 hasta la carrera 23, sobre la calle 70. El tramo 2, que se espera inicie la próxima semana con nuevos cierres viales y que estará ubicado entre las terminales Calipso y Simón Bolívar, tendrá una intervención de 4.1 kilómetros de carril solo bus. Arrancaríamos con un tramo de 1.800 metros aproximadamente, que iría desde la carrera 29 hasta la carrera 42B. El tramo 1 tendrá un costo de 108.500 millones de pesos y el 2 de alrededor de 70.000 millones. El tramo 3 se espera que salga a licitación el próximo año. Como es una conectividad de norte a sur, nos permite conectar la terminal Menga con la terminal al oriente que se llama Calipso Julio Rincón. Nos facilita la integración con la terminal Paso del Comercio, sobre la carrera primera. Nos integramos también con la terminal que está en construcción Simón Bolívar y más adelante en el tramo 3 nos vamos a poder integrar con lo que denominamos la estación Universidades. Se espera que estos tramos 1 y 2 de la troncal oriental estén terminados a mediados del año 2022. Desde el oriente de Cali, Caterin Estacio, 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Gracias, Caterin. Y la siguiente información es presentada por Valle en Paz. En medio de la pandemia del COVID-19, las universidades de la región lograron sobreponerse a las dificultades y desarrollar modelos de educación virtual y de alternancia. El viceministro de Educación Superior, Luis Fernando Pérez, habló con 90 Minutos sobre todo el trabajo que se ha desarrollado durante las fases decretadas por el gobierno nacional. Cada producto que usted compra en la tienda café Valle en Paz le aporta a la paz de las comunidades campesinas. Contáctanos al 317-639-3940 o en nuestras redes sociales. Por más de seis meses, el gobierno nacional, las alcaldías, rectores de universidades y centros de educación para el trabajo desarrollaron todos los protocolos de bioseguridad para que más de 2.5 millones de estudiantes en el país puedan regresar a clase. El proceso que inició con sesiones virtuales hoy está en fase de alternancia. Generamos dos fases. La primera fase que fue en los meses de junio, julio y agosto para que nuestras instituciones reorganizaran laboratorios y prácticas de manera presencial. Esto lo utilizamos a manera de piloto para entender cómo las instituciones podían prepararse para el regreso. En este segundo semestre tenemos el proceso de alternancia. Algunas instituciones han decidido con sus alcaldías para poder generar un proceso de retorno a clase. Los grupos de investigación de las universidades demostraron la alta calidad educativa pues han jugado un papel importante durante la pandemia en el desarrollo de tecnología para combatir el COVID-19. En los primeros meses pudimos ver cómo los proyectos de investigación de varias universidades del país le respondieron a la situación en el tema de laboratorios y los proyectos de respiradores artificiales. En ese momento es muy importante entender que la educación superior ha sido líder en el retorno. Además, la virtualidad trajo consigo la posibilidad de replantear la forma en cómo se imparte el conocimiento en las universidades de la región. Estamos esperando instituciones de educación superior mucho más abocadas a la virtualidad. Este año logramos lanzar un proyecto muy importante para el país que fue el Plan Padrino. 126 instituciones de educación superior unieron esfuerzos para trabajar conjuntamente y que les permitiera compartir capacidades. Ese proyecto lo convertimos en Colab, el Laboratorio de Innovación Educativa. El piloto de reapertura de laboratorios y salones de práctica permitió afinar los detalles para que las universidades en 2021 puedan volver a recibir el mayor número de estudiantes. Indígenas provenientes del Cauca y el macizo colombiano realizarán una gran movilización cuyo destino final será la capital de la República. La marcha pasará por Cali, donde serán recibidos con todos los protocolos de salubridad y seguridad. Durante la marcha se espera que se cumplan con todas las condiciones para evitar que la movilización se convierta en foco de infección. Por eso todos los protocolos, absolutamente todos los mecanismos de protección y bioseguridad, tanto en la parte interna de la organización de la minga, como en el apoyo que la alcaldía va a generar, están garantizados. Y por eso hay una dinámica interna que garantizará que el riesgo se reduzca a su mínima expresión. Y es que de acuerdo a lo programado a su paso por Cali, la minga indiana se quedará al menos una noche en esta ciudad. Hará una escala en la ciudad de Cali para que se articulen todos los protocolos de seguridad para garantizar la manifestación pacífica, pero al mismo tiempo también para generar todos los controles en materia de bioseguridad y de salud. Y es que en el país hay un gran debate sobre si es un momento oportuno para realizar marchas. Sin embargo, los indígenas aseguran que preparan una movilización controlada para evitar inconvenientes de salud. Con este virus que hoy tenemos, en eso estaríamos nosotros también como pueblos indígenas y las organizaciones sociales haciendo todo ese tema de la bioseguridad también. La minga ingresará a Cali este fin de semana para continuar su rumbo hacia la capital de la república. Las autoridades investigan el asesinato de una mujer de la comunidad LGTBI en Ginebra Valle. La última vez que la vieron fue departiendo con un grupo de amigos en la vereda La Selva. Ella es Liliana Vélez, de 45 años de edad y cuyo cuerpo sin vida fue hallado desnudo, con señales de tortura y con golpes en el rostro en zona rural de Ginebra Valle. Hoy, mientras se cumplían sus honras fúnebres, quienes la conocieron exigieron que se esclarezca cuanto antes este crimen. Como enlace LGTBI al municipio de Ginebra, rechazamos rotundamente el asesinato contra nuestra compañera Liliana. No más, ni una más. Todos somos Liliana. Todos estamos en contra de la violencia y la discriminación por todas las poblaciones LGTBI y mujeres. En Ginebra están a la espera de conocer los resultados de la necropsia y así poder establecer las causas de la muerte y además precisar si hubo o no violencia sexual. La fiscalía y la policía asumieron la investigación de este crimen. Pedimos a la Policía Nacional, a los organismos de inteligencia del Estado, adelantar con prontitud estas investigaciones para que el crimen de Liliana no quede impune. Hoy a las 5 de esta tarde habrá una movilización en Ginebra para rechazar este crimen, que aumenta a 21 la cifra de mujeres muertas violentamente en el Valle en lo que va corrido de este año. Y la empresa Vallecaucana Endura Colombia donó pulseras COVID-19 a las autoridades de salud en Palmira, para el monitoreo a través de telemedicina de pacientes contagiados con la enfermedad. Con Pujanza, mi Valle avanza. Endura Colombia, empresa dedicada a la creación de dispositivos electrónicos, trabaja en un proyecto social de pulseras inteligentes para el desarrollo de telemedicina con el fin de mejorar el monitoreo de los pacientes infectados con COVID-19. Cuenta con un sistema de emergencia en el cual el paciente se va a sentir acompañado plenamente de la autoridad como tal y que nos va a permitir generar un cerco epidemiológico. A través de los dispositivos, el personal médico de los centros asistenciales en Palmira podrá hacer seguimiento a través de una plataforma al estado de salud de las personas que fueron diagnosticadas con el virus sin tener que desplazarse. Nos permite manejar la pandemia del COVID, poder hacer mitigación del crecimiento de esta pandemia y además ofrecerle al ciudadano un instrumento donde poder decirnos, mire, necesito ayuda, venga, búsquenos, principalmente en esos lugares donde tenemos acceso a los servicios de salud de manera rápida. Otro aspecto importante es poder ofrecer atención sin que represente gastos adicionales para el paciente o sus familiares, sobre todo aquellos que viven en la zona rural, donde el acceso a la tecnología y al sistema de salud tiene limitaciones. Va a haber un centro de monitoreo en donde en tiempo real nos vamos a dar cuenta de la posición en donde está la persona, donde vamos a tener también si necesita ayuda y podemos direccionar a la unidad más cercana para que vaya y pueda realizar las primeras atenciones. Porque con Pujanza, mi valle avanza. Baja hasta el 10% de tu peso y hasta 20 centímetros de cintura en solo 5 semanas con Clínica Medco. Estaban 96 kilos, ahora 78 kilos. Ahora estoy pesando 70.6 kilos. Pesaba 104 kilos y ahora estoy en 70. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando? Compruébalo tú mismo. Te sorprenderás con los resultados. Clínica Medco. Llame ya. 300-912-5727. 300-912-5727. Seguridad lo vale todo. Y más si es para evitar un accidente. Usa lo mejor. Usa la marca experta. Las toallas nosotras son únicas. Tienen zona antiderrames que absorbe una y otra vez esas grandes descargas. Y ajuste seguro para que te muevas como quieras. Máxima protección contra accidentes. Para nosotras, nosotras. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando? He perdido 40 kilos. He bajado 24 kilos. Actualmente estoy pesando 80 kilos. En 7 meses perdí 25 kilos gracias a la Clínica Medco. Ven, compruébalo tú mismo. Te sorprenderás con los resultados. Aplausos. 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 Seguimos detrás de los criminales que asesinan y amenazan a nuestros jóvenes, líderes sociales y defensores de derechos humanos. Ayúdenos a capturar a... Del ELN, Nestalí Riascos, alias Marcos Pacífico. Gabriel Yepes Mejía, alias Alberto. Jorge Bernardo Villa, alias El Calvo. De las disidencias de las FARC, Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcaa, José Ernesto Rivas. De los Caparros, Emiliano Alcides Osorio, alias Caín. De los Pelusos, Nelfer Carrascal, alias Vallenato. Son 30 asesinos de nuestros jóvenes y líderes sociales. Llame a la línea 317-896-5777 y denuncie. Se garantiza total reserva sobre su identidad. Son más de 21 mil millones de pesos en recompensas. Su información salva vidas. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. No podemos bajar la guardia frente al dengue. Recuerda esto. Lava bien los tanques y albercas cada ocho días. Tapa los recipientes que contengan agua. No acumules basura al aire libre. Y si presentas síntomas, no te automediques. Hidrátate y acude a tu centro médico. Conoce más en famisanar.com. Punto. Ingeniería es en la guau. Conedita al mundo a través de soluciones tecnológicas. Estudia ingeniería electrónica y telecomunicaciones en la guau. Ingeniería es en la guau. ¿Eres pensionado de colpensiones entre 1985 y 2012 y ganas más de un millón de pesos? En la mayoría de los casos podrías aumentar tu pensión. Contáctanos 314-793-7832. Credinomina, unidad de negocios financieros. Crédito fácil y rápido para pensionados, ejército y policía nacional. Contamos con la cuota más baja del mercado desde 20 mil pesos por millón. En Credinomina, aceptamos reportados en Datacrédito. Contáctenos al 882-9242. Credinomina, aproveche préstamos a empleados de empresas privadas. Credinomina, 882-9242. Gracias por continuar con nosotros. Y en 90 minutos siempre tenemos espacio para la literatura con nuestra habitual sección, el libro recomendado de la semana. Y en nuestro libro recomendado de la semana, esta vez les traemos una apuesta periodística. Ocho reporteras vallecaucanas se involucraron desde el año pasado en un proyecto editorial que dio como resultado Reporteras, secreto del oficio y que se lanzará de manera oficial este 16 de octubre en la Feria Internacional del Libro de Cali. Decisiones cruciales, revelaciones inesperadas, los caminos recorridos para conseguir la exclusiva y los medios que tuvieron que enfrentar para poder conseguir una noticia. Así como posturas polémicas respecto a cuál es la agenda que se debe ofrecer desde los medios de comunicación se encontrarán a lo largo de las 185 páginas de este libro escrito con alma de reporteras. Van a encontrar un libro lleno de experiencias de mujeres que se enfrentaron a un sinnúmero de situaciones y cómo resolver esos posibles dilemas que puedes tener, que te deja la academia, cómo los puedes resolver ya en tu vida profesional. Gloria Bravo, Rosa María Gudelo, Soraya Caicedo, Alexandra Delgado, Zulma Cuervo, Alda Libé y Mera, Bexave Castro y Gloria Inés Arias, periodistas de la región de diferentes generaciones, revelan detalles del oficio, por lo que este libro se convierte en un documento de aprendizaje para los jóvenes, pero también en una ventana abierta para todo aquel que quiera saber secretos del oficio y las dificultades que se presentan a la hora de ejercer el periodismo en estos complejos tiempos. Es un libro que fue pensado y escrito para estudiantes de comunicación social, de periodismo, para que con sus docentes tuvieran una herramienta súper valiosa de trabajo al interior de las aulas, pero es tan rico en sus historias y en su narrativa que cualquier lector que lo tenga en sus manos lo va a disfrutar de principio a fin. Este libro se convierte en una pieza de consulta y en un viaje enriquecido con las voces de este grupo de mujeres comunicadoras, apasionadas y con una mística especial por la actividad periodística. Al público y nuestros amigos lo ven así, como un homenaje a muchos años de trabajo. Pueden encontrar mucha información que les puede ser útil en algún momento de su vida a los estudiantes, los que lo quieran leer. Todas estas son razones suficientes para no perderse nuestro libro recomendado de la semana. Reporteras, secretos del oficio. Y con un evento a puerta cerrada, la Universidad Javeriana Sede Cali celebró la conmemoración de sus 50 años. Ya son 50 años desde que la Sede Cali de la Universidad Javeriana llegó a la capital del Valle. El proyecto que inició con un programa para capacitar a los contadores de la región hoy se convirtió en un campus universitario con programas de pregrado, especialización, maestrías y doctorados en distintas áreas del conocimiento. Fue evolucionando primero con la Facultad de Ciencias Económicas, después con la de Ingeniería, después con la de Humanidades y las dos últimas son las de Salud y la de Creación y Artes. Ya tenemos más de 27 programas de pregrado y 48 de posgrado, tres doctorados. En su 50º aniversario la Sede Cali ha logrado consolidarse como uno de los campos universitarios más importantes de la región. Una de las líneas fuertes allí es todo lo de innovación, nosotros lo trabajamos con Stanford University y con la Universidad de Alto en Finlandia y bebemos de los 12 procesos y tenemos equipos anualmente trabajando en cada una de estas redes internacionales generando nuevas ideas. Hoy los nuevos retos de la Universidad Javeriana Sede Cali están enmarcados en lograr incorporar a todos los programas varios componentes como el ambiental, la innovación educativa y la presencia en las regiones. Hola, ¿qué tal? Con el patrocino de Café Águila Roja presentamos los deportes en 90 minutos. Vuelve el fútbol, vuelve la selección Valle Infantil que está retornando a prácticas con todos los protocolos. Tiene un zonal nacional en Bogotá. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. En las canchas Panamericanas, los infantiles del Valle cumplen con todo el protocolo de bioseguridad. Llegamos y siempre nos revisan el alcohol, la toalla, todos los implementos de bioseguridad que necesitamos. Lo mismo el tapabocas y todo eso. Su regreso a prácticas luego de seis meses es con todos los cuidados en la cancha y en casa. Un grupo mentalizado, que salgamos a lo necesario, si es posible lo menos salir para que cuando llegamos y nos vuelvan a hacer las pruebas, salgamos como pasó la otra vez, que salimos todos negativos. La Liga Vallecaucana convocó a los jugadores nacidos en el año 2007 con el premiso de sus padres y los clubes. Una reunión toda a través virtual con los padres de familia y también los padres de familia estuvieron presentes, ninguno se negó a mandar su hijo. Y pues hemos estado trabajando ya con 25 deportistas de la selección del Valle del Cauca. La selección Valle Infantil trabaja para la segunda fase del Campeonato Nacional, que se jugará en noviembre en Bogotá. Hay bajas en la selección Colombia, lo mismo que en Venezuela, para iniciar las eliminatorias el próximo viernes, 6 y 30 de la tarde en Barranquilla. Llegó el análisis de John Jairo Miranda. Hola, estamos muy cerca del inicio de la eliminatoria mundialista más extraña de la historia. Colombia y Venezuela tuvieron que reajustar sus convocatorias después de los llamados iniciales, todo producto de un desagradable invitado, el coronavirus. Queiroz debió resetear la lista, pues sin David Ospina, Jairo Moreno, Mateo Uribe ni Luis Díaz, tuvo que hacerle reingeniería al listado con jugadores que interpreten los roles que él asignará. Chaus, Arias, Fuentes, Cantillo y John Córdoba debieron hacer maletas a última hora y viajar urgentemente a Colombia. Venezuela no está mejor. El nuevo seleccionador, José Peseiro, vio cómo se le bajaron del avión Salomón Rondón, ausencia determinante, José Martínez, Junior Moreno, Arquímedes Figueroa y la duda de Aristegueta, quien llegó al Dorado de Bogotá, pero tuvo que devolverse a México para practicarse nuevamente la prueba PSR y tratar de estar a tiempo para la cita en Barranquilla. En este segmento no hablamos de fútbol, fue un tema más para epidemiólogos. Eso sí, nuestro único clásico, no tenemos más a nivel suramericano, tiene la misma obligación de siempre para Colombia, conseguir la victoria. Un abrazo. Chao. ¿Y usted cómo durmió anoche? Colchones comodísimos para dormir profundamente. En la temporada de raspos de la Lotería de Medellín. Por primera vez, tendremos mil bonos de 500 mil pesos por sorteo. Aplica también para compras por lotirred.net entre el sorteo del 2 y 9 de octubre. Lotería de Medellín. La salud, nuestra razón de ser. Con la para que vides estarás protegido. Contra el coronavirus, guardianes somos todos. Cali, unida por la vida. Colombia es uno de los países más amigables del mundo. Los abrazos, el contacto físico, un beso de despedida y la cercanía eran lo normal. Retoma tu vida, vuelve a la rutina. Pero recuerda, a dos metros de distancia, con tapabocas y lavándote las manos, porque el afecto ahora se demuestra cuidándote y cuidando a los que amas. El virus no se ha ido. Gobierno de Colombia. ¡Suscríbete al canal! Atención que Deportivo Cali confirma Juan Camil Bangul y Kevin Velasco positivos para COVID-19 han sido separados de grupos, son asintomáticos el Cali juega frente a la equidad mientras que América visita Envigado América también tiene un caso positivo de coronavirus nos vemos mañana con más deporte Dios mediante pero antes recuerde, no mire la vida desde el miedo, mírela desde la esperanza Deportivo Cali es séptimo del campeonato y recibirá este miércoles a la equidad que ocupa la casilla décima evitar las expulsiones la tarea pendiente en el equipo azucarero pero hay dos o tres expulsiones que nos han hecho que la verdad la verdad son errores así como cometemos errores que digo que erramos los goles también y cuando nos hacen goles cometemos errores son errores de me parece a mí de apreciación de la terna arbitral Cali vs. Equidad se jugará a las 4 de la tarde en Palma Seca por su parte América de Cali que está en la sexta posición visitará al Envigado con la presencia de su arquero Eder Chaus quien obtuvo un permiso de Selección Colombia ser más profundos dentro del dominio que hemos tenido en la mayoría de los partidos que hemos jugado y básicamente hay que apuntar a eso mejorar en esa faceta de juego que creo que es la que aún tenemos que seguir desarrollando los comportamientos El duelo entre naranjas y escarlatas en el Estadio Polideportivo Sur será a las 6 y 5 de la tarde Gracias Gato por la información deportiva y miren esta buena noticia una película realizada en Buenaventura se ha convertido en todo un suceso luego de que ganara el Festival de Cine Florianópolis audiovisual realizado en Brasil La pesca del atún blanco es el nombre de la película que cuenta la historia de un grupo de jóvenes quienes viven en medio de la falta de oportunidades y terminan involucrados en el mundo de la droga Sobre todo el hecho de la pesca la pesca de algo que no existe como es esa ilusión de progreso al pescar una vaca de cocaína el nombre es una metáfora de lo que trata la película La cinta fue grabada con pocos recursos pero con mucho talento por parte de los actores quienes están felices por el reconocimiento Muy contentos, emocionados además porque es una forma de narrar el territorio encontramos que este es un fenómeno que se encuentra no solo en el andén del Pacífico sino en el mundo entero Las expectativas de la cinta son tan grandes como los mismos sueños y las ganas de salir adelante de estos jóvenes quienes la mayoría son músicos del distrito La expectativa es seguir creciendo individualmente y grupalmente la agrupación Cantares del Pacífico y seguir aportando desde nuestro punto y adquiriendo muchos más logros Se espera que el próximo año se realice el lanzamiento de la película y siga recibiendo más galardones Esta es la primera vez que una película realizada totalmente de Buenaventura y con actores nativos tiene una distinción a nivel internacional Desde Buenaventura informó Jennifer Nieva 90 Minutos el noticiero regional más visto en Colombia Gracias Jennifer y muchas felicitaciones Así llegamos al final Claro que sí La cita con ustedes nuevamente es mañana como siempre a la una de la tarde por Telepacífico Chao Chau 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 Gracias por ver el video.